Quiero enseñarles a un santuario de vida salvaje más espectacular de la tierra. Conoce a Ntulesai Ntukai, dos guerreros Masai, y síguelos en su safari ritual. Descubre la increíble diversidad de los animales salvajes de África en su hábitat natural. Enfréntate cara a cara con el verdadero rey león. Embarca en una travesía inolvidable desde el Masai Mara, hogar de una de las migraciones más impresionantes del planeta, hasta los imponentes lagos de flamencos en el Valle del Rift. Genia 3D, Reino Animal. Explora, experiencias divertidas para toda la vida.